Seguimos acá en el Hospital Rossi con la cirugía suspendida. Venimos ya de dos semanas con este conflicto alrededor de los cortes eléctricos. Se están pasando la pelota, como se dice vulgarmente, entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, la empresa contratista y la empresa que provee el servicio eléctrico, que es Edelab. Pero la realidad es que los que estamos rehenes de todo esto son principalmente los pacientes y, en segundo lugar, todos los profesionales y no profesionales que trabajamos en el hospital. Se están haciendo atenciones de un tanto más básicas de lo que estamos habituados y con el quirófano completamente cerrado. Comunicación con el gremio no ha habido ninguna. Sí se ha comunicado la empresa del app y se ha comunicado la dirección del hospital. Estamos en contacto de comunicación. Ellos también se encuentran presos de esta situación porque la obra fue contratada por el Ministerio de Salud. Teóricamente, la semana que viene, se volvería a intentar retomar el área del quirófano. Veremos si eso es satisfactorio. Nosotros esperamos que sí.